En estos días estábamos compartiendo cómo robaban cables en la zona de Capiatá y haciendo seguimiento al tema, la Comisaría Octava, a cargo de la jefa, el Comisario Principal Rosana Amarilla, realizaron tres procedimientos y cuatro personas fueron detenidas y son supuestamente estas personas implicadas en el robo de cables de Copaco. Los detenidos son Cristian Armando Roblevera, de 25 años, Deciderio López Riquelme, de 33 años, con antecedentes por robo agravado y tenencias sin autorización de sustancias estupefacientes, Richard David González Quintana, de 31 años, con antecedentes por hurto agravado y con prohibición de portar armas, y un hombre que dice llamarse César Antonio Villalba, de 22 años, ya que no fue identificado por el sistema AFIS. En los tres lugares donde se realizaron los procedimientos, se incautaron gran cantidad de cables, como así también un motocarro y herramientas varias. Estamos observando imágenes captadas por personas, a través de videos, cómo están robando la cantidad de cables. Esto ocurre en la zona de Capiatá. El primer video era una especie de urinacín que trepaban esas columnas como para arrancar los cables. Estamos observando que en este caso destapan uno de los conductores de cables y ahí sacan esa inmensa cantidad de cables. Esos cables ya están en la comisaría octava de Capiatá. Anoche nosotros estuvimos por la comisaría y vimos que hay una buena cantidad de cables. Estamos hablando de que esos cables fueron incautados del poder de estas personas y ahora se está haciendo el seguimiento allá para ver dónde están vendiendo esos cables. Eso es lo que ya van a realizar las policías. El paso que estaría faltando en general. El paso que estaría faltando, esos son los famosos reducidores. Ahí está, mirá la cantidad de cables que se incautó del poder de esta... Esto debería entrar a un circuito normal, ¿verdad? Esto debería entrar, uno supone, a un circuito industrial normal. O sea, hay gente que está trabajando, digamos... Claro, hay gente que está comprando, lógicamente, los famosos reducidores. Que utilizan esto. Están los que roban y los que están los que compran estos cables. Qué pena, vamos a una cadena que... Estamos hablando de inmensa cantidad. A gran escala ya es esto. Sí, a gran escala. Sí, a gran escala. Y hablamos mucho del perjuicio que ocasiona ahora. Sobre todo eso, imagínate el perjuicio. Al ver esta gran cantidad de cables. ¿Qué zonas habrán quedado sin algún servicio? Sí, así mismo. La zona de Capieta. Rosana Marivía, comisario principal. Tuvimos tres procedimientos en los cuales hubieron cuatro aprendidos. Es en persecución a las denuncias recibidas en esta comisaría sobre robo-hurto de cable de Copaco. Entre los aprendidos le tenemos al hermano de la recordada Ña Rosa de Cable. Este joven tiene tres antecedentes por hurto agravado, por tenencia de estupefacientes y el último antecedente tiene de este año por hurto agravado. ¿Ellos suben, comisario, cortan? ¿Cómo hacen? Sí, ellos suben por las columnas, algunos de ellos suben por las columnas, trepan por las columnas, así como dijiste. Otros, ¿verdad?, ya son más avivados, suben por los árboles, por los muros. En este tiempo hemos tenido muchas denuncias referentes a robo de cable, pero también tuvimos detenciones y aprehensiones como hoy en horas de la madrugada.